¡Miren! Y lo vimos todo, ¿eh? ¿Dónde están las solteras, solteras, solteras? ¡El rito de las solteras! Esa es que se llama yo, no decía solita, yo no voy a ver a todo esta noche. ¡El río de las solteras! Esta siguiente canción vamos a hacer algo especial. Desde que comience a cantar y con todos cantar, todos cantando con esta noche, raza. ¡Nos volvemos a hacer maravones juntos, mis amigos! ¡Miren! ¡Nos volvemos a hacer maravones juntos, mis amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!